Ya no me pegues con el pollo Ya, ya no te voy a molestar porque estás comiendo el pollo ¿Cómo me vas a patear? ¡Au! Solo me ensuciaste el pantalón ¡No! ¡Andrea! ¿Qué te pasa? Estás riendo Déjame cambiar Te estoy dejando comer No estoy grabando nada ¿Tú crees que no soy? Toma Déjame